Buenas tardes, yo soy la jefa de residentes del Servicio de Dermatología del Hospital Austral de Pilar y les voy a presentar un caso de una paciente, una niña de 5 años de edad que consulta por esta lesión de 15 días de evolución. Se trata de una lesión nodular, duroelástica, de aproximadamente 4 centímetros de diámetro con un lever y tema sin cambios de la piel subyacente. Acá hay otra foto en otro ángulo que se ve bien la lesión sobre elevada. Estresión no tenía como antecedente ningún trauma, ningún golpe, no tenía síntomas, o sea, no era dolorosa y no tenía síntomas sistémicos asociados tampoco. Y aparte los padres refieren 15 días de evolución y durante esos 15 días de evolución ningún cambio, o sea, está así desde que apareció. Perdóname, ¿cuánto tiempo de evolución? 15 días. Era duroelástica. No le dolía. ¿Estaba caliente? No. Yo le pondría el dermatoscopio para ver si no tiene, si no hace, si no hace, si no traslucida. No era traslucida. Porque tuve una lesión muy parecida a esta hace pocos días y la veíamos y la chica no tenía nada. Y le apareció un linfa angioma. Bueno, ¿qué diagnósticos? Sí, no refería a ningún golpe y tampoco le dolía, pero puede ser. ¿Cuánto tiempo de evolución? Muy bien. ¿Cuánto tiempo de evolución? ¿Cuánto tiempo de evolución? Completamente normal, sí. Tenía como antecedentes algunos cuadros de diaria superior, laringitis o faringitis, pero ninguna otra de importancia. ¿Puede ser el cuerpo de la gente que no le encuentra o por más presentado? Claramente, claramente. Bueno, eso es... Después de... Esta paciente viene derivada de la guardia con, como impresión diagnóstica, un quiste de hermoide de la cola de la ceja. Cuando vimos nosotros a esta paciente, no estaba localizado en la cola de la ceja y no tampoco tenía aspecto quístico, porque nosotros pensamos otros tumores, benignos o malignos, dentro de los benignos algún tumor de partes blandas y dentro de los malignos o tumores de partes blandas, un sarcoma o algún otro tumor maligno de partes blandas o una manifestación cutánea de una enfermedad sistémica. Entonces, como primer paso, hicimos una ecografía con Doppler. La ecografía mostró una imagen ovoidea de bordes bien definidos, heterogénea, hipoecogénica, de 23 por 7 milímetros. Esto nos descarta el quiste, o cualquier lesión quística, por lo que se decide realizar una tomografía con contraste. La tomografía muestra una lección ovoidea de parecidas dimensiones, con una densidad de partes blandas que no realizaba tras la administración de contraste y que no producía alteraciones en las estructuras óseas subyacentes. Como conducta después de esto, se decide en conjunto con pediatría y en consulta con un neurocirujano la escisión quirúrgica de la lesión. Se interna para la escisión quirúrgica y antes de la escisión quirúrgica, para evaluar el compromiso tanto de hueso como de partes blandas, se hace una resonancia magnética. La resonancia mostró la misma imagen que nos mostró la tomografía y hicimos con infiltración del tejido solar subcutáneo, no descartándose un proceso sarcomatoso. Se realizó la decisión quirúrgica y el parte, cuando resecan la lesión, resecan una lesión nodular duroelástica de 4x4 que estaba adherida a planos de hueso de cráneo, que no se había visto compromiso en la resonancia, pero sí se veía que estaba adherido. En la anatomía patológica vemos acá a gran aumento, a vista panorámica en realidad, un infiltrado difuso importante que ven que infiltra hasta grasa, no se ve en la biopsia pero infiltraba hasta músculo y tenía compromiso pereneural. A mayor aumento se ve que este infiltrado está compuesto por estas células de características linfoides, eran células blásticas con mitosis, múltiples mitosis, y se veía la infiltración perineural a mayor aumento. Esto es como diseca la grasa. Se hizo una inmunohistoquímica que se hizo un panel completo, el único que fue positivo fue un CD10, positivo en la mayoría de las células. Entonces se llevó al diagnóstico una infiltración blástica, CD10 positiva. Antes de la resección quirúrgica se había hecho un laboratorio completo, no presentaba alteraciones, o sea, no tenía alteraciones de ninguna serie. Se hizo una citometría de flujo y la citometría de flujo confirmó una leucemia linfática aguda de células precursoras B. Después de esto empieza a tener en los siguientes días anemia y trombocitopenia, coincidente con el reciente diagnóstico de la leucemia. Inició la quimioterapia que ya la concluyó, está en remisión la paciente. Bueno, este es un caso de una leucemia cutis. Sabemos que la leucemia cutis es la infiltración blástica de un proceso leucémico. La importancia de este caso por ahí es destacar que la frecuencia del infiltrado leucémico es mucho más frecuente en las leucemias mieloides que en las linfoides. Entonces, en los niños puede ser bastante frecuente, pero en las leucemias congénitas, no tanto en las leucemias agudas, prevé. Y que hay escasos reportes. Este es un reporte de los POC que tienen muchos pacientes y reportan una frecuencia del 1.2% de leucemia cutis en este tipo de leucemia. Y por otro lado, que la frecuencia de leucemia cutis parecería ser más mayor en los niños que en los adultos, por lo que siempre hay que tenerla en cuenta cuando vemos lesiones tumorales que no le encontramos un origen. Muchas gracias. Muchísimas gracias.